Una noche me tocó llorar, noche de esa de perdedor Una noche que no se me va a olvidar, una noche que fue puro dolor No sé por qué fue que me dejaste, si todo iba de bien pa' mejor Por tu lado tú nunca te preocupaste, a ti lo mismo todo te dio Tranquila que esta noche pa' bailar, me aferro a la botella de alcohol Tranquila que aquí no ha pasado nada, a ti nadie se ha muerto de amor Y no sé por qué fue que me dejaste, si todo iba de bien pa' mejor Por tu tranquila que aquí no ha pasado nada, a ti nadie se ha muerto de amor Anoche fue, la noche más libre del mundo, tu cuerpo y el mío, quitándose el frío Mamá, y no desperdiciamos en un segundo, tu cuerpo y el mío, duraba y muera del frío Lo enloquecimos, lo enloquecimos, que hasta los vecinos, me amaron los guardias por toda la bulla Lo enloquecimos, que hasta los vecinos, se dieron cuenta los ricos Que anoche fue, la noche más linda del mundo, tu cuerpo y el mío, quitándose el frío Bebé, no desperdiciamos en un segundo, tu cuerpo y el mío, duraba y no era de frío Somos de barrio, mamá, y no recuerdo, mamí T-Shade, Rubio Remix ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Recuer果simos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!